¿De qué valvularse si todos son especials? Especials. ¿De qué valvularse si todos son especials? Especials. Traules pasan mol nervios, guanchos de mal balón. El juiz no fan inquiet, pero es el mejor porter que es mi nave. Un país lluny, Valencia, no sabe hablar y enseñe mi que está. ¿De qué valvularse si todos son especials? Ningún son más. Ningún son más. ¿De qué valvularse si todos son especials? Especials. ¿De qué valvularse si todos son especials? ¿De qué valvularse si todos son especials? Especials. ¿De qué valvularse si todos son especials? Especials. Traules pasan mol nervios, guanchos de mal balón. El juiz no fan inquiet, pero es el mejor porter... ... ... ... ...